Si algo le debe quedar claro hoy al régimen de Maduro, quien usurpa hoy funciones, es que a través de la persecución, de la cárcel, del asesinato político, tampoco ha podido detener a un pueblo de Venezuela que quiere cambio, que quiere vivir bien, que quiere tener prosperidad. Ahora, señores que hoy usurpan funciones, vean estas caras. Y aquí se acompaña Tomás, que también ha sufrido la persecución. Vean estas caras. No ha sido a través de la violencia que han generado ustedes, del miedo que han querido implementar a través del control social, que han podido detener la lucha democrática. Y no va a ser a través del miedo que van a proveer el ingreso de la ayuda humanitaria. Y no va a ser a través de la persecución o el bloqueo de unas vías que van a lograr hacerlo. Porque si hay un testimonio hoy, 18 de febrero de 2019, es que la unidad, Leopoldo, siempre se sobrepone a la dificultad, que Venezuela, que el venezolano, a pesar de estar viviendo la peor crisis en la historia de nuestro país, se levanta para ayudar al prójimo, para cambiar al país. Y si entonces vamos a recordar esta fecha, se va a recordar...